Programa tras programa, vemos cómo avanza el protagonismo de nuestras representantes ecuatorianas Ingrid Hansenbeck y Ámbar Montenegro en Chile. Ámbar ya tiene declarada una guerra con una de las chicas. No te preocupes, me siento insegura, no me has visto, no te ves, no te sientas insegura. Pero es que no te sientas insegura, no te sientas insegura. No me pegues, no te sientes insegura. Porque ella sí que es rara, ¿entiendes? ¿Qué piensas tú de eso, Ámbar? Por mí. En el momento de... que me quisiste pegar. Mientras que Ingrid soltó el llanto mientras hablaba con su ex Cristóbal. No, no hay Jorge. Sin embargo, en estos días, se corrió el rumor de que Ingrid, al parecer, fue eliminada de la competencia por el mismo Cristóbal. Recordemos que hay un desfase de dos semanas y es por esto que se ha filtrado cierta información, entre esas, la salida de la rubia ecuatoriana. Para Teleamazonas, Karen Lazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!